Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Finalmente me encuentro en Maldonado. Perdónenme, hay muchos perros sonando por acá. Estamos prácticamente en vivos, ¿ok? Nada, ahora mismo voy al Red Pago. Tengo que hacer pagos, obviamente. Pero nada, pasaba por acá para contarles muchas cosas. Y bueno, viendo el título del video también vamos a hablar con respecto a mi hija. Pero eso lo vamos a dejar un poquito al final. Si quieren saber el chisme completo simplemente váyanse al final del video y les cuento un poco el chisme. Pero si quieren ver esto que les voy a contar ahora, quédense porque esto va a estar muy bueno. Esto es una conversa prácticamente que voy a hacer con ustedes, ¿ok? Entonces, lo primero. Nada, llegué hace un par de días acá a Maldonado. Estaba haciendo prácticamente un tour. Paso de los toros. Después salté a Tacuarembó. Después me fui a Rivera. Pasé precioso por ahí. Y realmente hay muy buen contenido, ¿ok? Pero hay algo que tengo que contarles. Entonces, hubo un video de Paso de los Toros que fue el último que subí. Que este video estaba pensado para hacerse en 20 minutos. Y realmente el video pasó más de 50 minutos. O sea, fue un video muy largo. Pero este video no tuvo las reproducciones que yo esperaba. Honestamente, no estoy buscando una ganancia con el video. No estoy buscando una rentabilidad con el video. Pero por lo menos que se pueda suplir un poco lo que invierto para yo realizar esos videos. Porque obviamente se necesita dinero para hacer ese tipo de videos. O sea, no es tan fácil. Entonces, esta semana quiero probar con un formato nuevo, ¿ok? Vamos a probar con el formato de series. Entonces, estoy acá para contarles algo. Vamos a tener una maratón de videos esta semana, ¿ok? Jueves, viernes, sábado y domingo va a haber estrenos. Todos los días a las 7 de la noche van a tener un estreno. Lo que sucede es que yo volví a Tacuarembó. Y en esta oportunidad fui a Valledén. Y realmente el video otra vez se me alargó 50, más de 50 minutos. Entonces, lo que hice fue dividirlo en 3 pedazos. O sea, cada minuto, cada video dura aproximadamente 20 minutos, ¿ok? Entonces, el video va a estar dividido en 3. Entonces, nada. Voy a cambiar ese formato a series por ahora para probar. A ver si realmente le saco una rentabilidad al video. Porque si no, es complicado. O sea, no me puede pasar lo mismo que le pasó a paso de los toros. Que ustedes están apoyando el video. Ustedes lo están viendo. Y muchos de ustedes lo están compartiendo. Pero mi patrón YouTube no está recomendando el video. Entonces, ahí realmente es una gran pérdida. Porque obviamente hay que pagar comida. A veces con hospedaje me ayudo. Pero muchas veces tengo que pagar el hospedaje. Transporte, un montón de cosas. Entonces, el video no me es rentable. Pero bueno. El día jueves comienza el primer video. Que es el último video de paso de los toros, ¿ok? Este video, vamos a hablar de UPM. Una planta de... Que... O sea, tiene mucho debate hoy en día, ¿ok? Entonces, este video va a estar muy bueno. Pero créanme que este video, señores, está espectacular. Es un video muy personal. Creo que es el video más personal que tengo en el canal. O sea, a sabiendas que estoy mostrando la ciudad. Pero llega una parte de mí que conecta mucho con el lugar. Y después se transforma en un video personal. Entonces, este... Nada. Los tres videos están... Imperdibles. Súper recomendados. O sea, súper familiares. O sea, les estoy poniendo un mundo editándoles. Porque... Los videos llevan bastante detalle. Llevan bastante... Estoy muy meticuloso con ese tema. Atento este fin de semana con el canal de YouTube. Porque hay videos para todo el fin de semana, ¿ok? En un nuevo formato. En el formato de series. Entonces, nada. Ahí está la invitación. Y, bueno. Vamos a hablar entonces, este... De... De mi hija. Este... Resulta que el día... Domingo. Colgué una foto. De... De una niña. Pero... Realmente fui muy feliz con los comentarios. O sea... Tenían que verme a las 2 de la mañana. A carcajada total. Ririéndome. Con los comentarios de ustedes. Parece una muñeca. No, no, no. Realmente me la pasé tremendo con esos comentarios. Pero... Hubo muchas personas que se creyeron en el cuento. ¿Verdad? Y... Otras que no. Otras que dijeron... Eduardo. Está todo bien. Pero eso es una... Eso es una muñeca. Obviamente no es una muñeca real. Este... Resulta que estaba en un baby shower el domingo. En el baby shower de... De un amigo muy especial. La que quiero un montón. Y... Yo no soy muy... O sea... De baby shower y esas cosas. Pero llamé a mi hermana. Le dije... Le dije a mi hermana... Eh... Que vive en Ecuador. Le he dicho a mi hermana. Mira, ¿sabes qué? Me invitaron a un baby shower. Y entonces mi hermana me dice... Eduardo, si te invitaron a un baby shower... Es que eres muy especial para esas personas. ¿Ok? Eres demasiado especial para ellos. Porque un baby shower es un momento muy íntimo. Entonces yo le dije... Sí, pero es que... No es que sea el baby... No es que me invitaron. O sea... Soy el padrino del bebé. ¡Ah, no! Entonces ya está. Ya está. Olvídalo. Entonces... Me fui ese domingo al baby shower. Y hubo una niña que entró allí con dos muñecas. Pero estas muñecas eran realistas. Eran realistas totalmente. Yo... ¡Wow! Me quedé impresionado. Y después le dije... Mira... ¿Me puedes hacer una foto con la muñeca? Y la niña me dice... ¡Claro, claro! Entonces me hace la foto con la muñeca. ¿Verdad? Pero esta muñeca tenía el peso ideal de un bebé. O sea... Eran mega recontraiguales. Entonces... Nada. Ahí está la foto. Y nada. Muchos de ustedes, obviamente, me conocen bastante. Saben que... Por lo menos ni siquiera tengo el primer paso que es tener una novia. Cuando ya tengo una novia... Bueno, ya ahí más o menos empezaré a pensar en un hijo. ¿No? De momento, soltero. Pero bueno... Este video es un video para que... Para comentarles eso, ¿ok? Si de repente están viendo este video... En una fecha... En otra fecha, no sé... En otro mes, no pasa nada. Les voy a dejar los... Cuatro links de los videos ahí abajo, ¿ok? Entonces, este... Nada. Recuerden que tenemos una cita marcada para este jueves. Chao, chao. Nos vemos. Chao. ¡Gracias!